Película de culto estadounidense del año 1987. Una película de acción muy apreciada en los 80, donde eran los verdaderos éxitos taquilleros de la época. En ella un grupo de los mercenarios más duros intentarán sobrevivir a la caza de un alienígena tecnológicamente mucho más avanzado, que caza a los especímenes humanos más rudos como nosotros no hace tanto cazamos en la sabana africana, animales exóticos. Aunque este cazador alienígena se sobreentiende que aprecia más a las presas que los humanos, pues no busca extinguirlos por vender sus pieles o exponer sus cráneos como decoración de chimeneas de cabañas alienígenas. ¡Suscríbete al canal!